buenos días guapis bueno pues aquí estoy con el segundo cafetito de la mañana son las 7 y cuarto es miércoles 17 de mayo y nada ya sabéis aquí estoy sentada en el despacho haciendo cositas en el ordenador contestando correos y dejando al día cositas que necesito porque hoy me voy a trabajar a madrid por aquí detrás no sé si veis tengo a pepe mirar está hecho una billeta pepe tío y hola está ya como siempre sentadito detrás mío y mirar ahora estaba haciendo un kit kat en el trabajo para tomarme el café bueno en el trabajo en mis cosas y estaba viendo el seguro de viaje que voy a contratar para para irnos a nueva york en todos los sitios y todo el mundo recomienda que es es importantísimo contratar un seguro de viaje que te dé tranquilidad que cubra asistencia médica que cubra cualquier imprevisto que cubra incluso la anulación y bueno pues la verdad que creo que es un dinero bien invertido espero que no haga falta para nada pero ya sabéis que en eeuu aunque la sanidad es muy buena también es muy cara porque allí es privada y a lo mejor que te hagan una receta o una consulta telefónica te puede costar 400 dólares tranquilamente con lo cual creo que lo del seguro es importantísimo una cosa que sí que me voy a hacer es que fui al médico de cabecera y le conté que me iba de viaje bueno no fui pedí llamada telefónica y le conté que me iba de viaje y entonces me ha dado una receta de un antibiótico de tres días de citromax otra de paracetamol de un gramo y otra de speedy fem para que podamos llevar en la maleta por si acaso pues un dolor tonto de cabeza un dolor de muela una pequeña infección que lo llevemos cubierto los tres entonces llevo una caja de cada en la maleta facturada y eso por lo menos lo tengo salvado porque otra de las cosas que allí es hiper carísimo es el antibiótico con lo cual pues bueno me llevo de aquí un antibiótico de amplio espectro genérico como es el citromax de tres días y listo me llevo uno somos tres malo sería que los tres necesitáramos antibiótico pero bueno yo creo que no porque el niño en dos años que ha estado allí no ha necesitado tomar antibiótico yo sí por problemas de boca yo tengo la sencilla siempre fatal entonces de vez en cuando tengo infección y necesito el antibiótico y mi marido no suele tampoco tomar nada ellos sí que son más de ibuprofeno y de paracetamol por los dolores de cabeza tienen los dos bastantes jaquecas entonces bueno pues eso ya lo llevo y fijaros he estado comparando diferentes pólizas de viaje y al final encontrado creo que me voy a decantar por esta mundo tiene varias opciones estoy entre tiene cuatro opciones el viaje esencial el viaje tranquilidad el viaje top y el viaje premium el viaje esencial lo he descartado porque la asistencia médica son 100 mil euros y ya os digo que no espero tener que usar nada pero 100 mil euros allí se te van en un momentito con lo cual esa no creo que la contrate además los cambios y pérdidas de servicios no están cubiertos los deportes tampoco la anulación del viaje tampoco bueno cuestión que que está tiene muy pocas cosas cubiertas y ese los tres nos saldría 107 con 91 el tranquilidad que saldría a 125 con 93 que fijaros que es una diferencia muy irrisoria en el precio la asistencia médica ya son 600 mil euros los equipajes la pérdida de equipajes 1500 cambios y pérdidas de servicios otros 1500 equipamiento electrónicos 750 anulación del viaje nada la anulación del viaje no la voy a poner porque me sube mucho y sinceramente es que no voy a anular y que no voy a anular pero bueno yo creo que este por 125 porque luego tenemos el top que la asistencia médica son 3 millones de euros los equipajes 2500 los cambios y pérdidas 3500 equipamiento electrónico 1250 vale tiene muchísimo más pero sinceramente es que creo que esto no nos va a hacer falta con lo que me voy a quedar como os he dicho con el tranquilidad yo creo que con ese es suficiente haberme salido y ahora tengo que volver a hacerlo todo pero bueno esto era de las cosas que me quedaba pendiente por hacer y lo quiero dejar hecho ya porque pues eso todas las cositas que me vaya quitando es eso que voy ganando en tiempo luego voy a contratar también una sim y he visto una que es virtual una de sim que no necesitas física y fijaros eso se puede contratar incluso en el momento porque al no necesitar la tarjeta física sino que es virtual no tienes que hacerlo con antelación con lo cual eso me voy a arriesgar hacerlo en el mismo aeropuerto ya que me va a sobrar tiempo al aeropuerto hay que estar tres horas antes en internacional y como me va a sobrar fijo tiempo lo voy a hacer en el aeropuerto o si me asusto pues lo mismo la mañana antes de irme no lo sé pero no lo voy a hacer no lo voy a hacer con tiempo y mira voy a poner aquí todos los datos y lo dejo contratado ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues ya tengo seguro de viaje Lo estoy imprimiendo, nada, las condiciones particulares y el certificado de cada uno de los tres para llevarlo Es cierto que llevo toda la documentación en digital, pero también voy a llevar una carpeta con toda la documentación en físico Yo no sé, se me puede bloquear el teléfono, pueden pasar un millón de cosas, no me la quiero jugar, no quiero problemas en la aduana Con lo cual todas las reservas, todos los pagos, el carnet de conducir internacional, fotocopia los pasaportes Voy a llevar una carpetita con toda la documentación Así se lo preparo al niño cada vez que viaja y así lo voy a llevar yo también Luego he leído que desde el 11 de mayo de este año, del 2023, Estados Unidos ya nos solicita el certificado de vacunación completo Lo tenía preparado también, pero bueno, es un papel menos que hay que entregar, con lo cual genial Lo que pasa que eso sí que lo tengo ya impreso y preparado Mirad, aquí el viaje, tranquilidad, la póliza, ya la tengo impresa Y ahora se están imprimiendo, como os digo, los certificados Que te hacen un certificado a nombre de cada uno, con la compañía, las fechas y demás Y otra cosa que tengo solucionada para el viaje Que es que quedan dos semanas nada más Aquí, mirad, a ver cómo os lo puedo enseñar sin enseñaros ¿Ves? La compañía te hace un certificado, como que estás cubierto Te indica también las fechas, que bueno, también las he tachado un poco por privacidad Aunque todo el mundo sabéis cuándo me voy Y aquí te dice, pues eso, que estás cubierto por la compañía de seguros Así que este certificado también me lo voy a llevar Al niño le he hecho también uno, porque, bueno, se lo he hecho desde el día uno Aunque realmente el niño hasta el día tres está en el high school Con lo cual le cubre el seguro del high school Pero bueno, como he hecho el pack familia Todos tenemos la misma dirección aquí en España He hecho el pack familia para todos Y ya está Y por tener dos días más el seguro no le pasa nada Ya os digo que estos son de esas cosas que esperas no necesitar Pero que bueno, que no quiero tener ningún imprevisto en el viaje Que no quiero nada que me lo estropee Ya que es una súper oportunidad para nosotros Que no sé si voy a poder repetir alguna vez en la vida Porque realmente es caro viajar a Estados Unidos Aunque bueno, pues espero que si el chico hace allí la universidad Que parece que sí Y se vuelve a graduar Espero poder también asistir a esa graduación Pero quién sabe Bueno, hay cuatro años para ahorrar A mí me gustaría el poder hacer alguna escapada más De hecho, Nueva York cinco días Se me queda un pelín corto Todavía no he decidido exactamente Qué es lo que vamos a ver en esos cinco días Puesto que ya os digo que es una ciudad tan grande Y tiene tantas cosas que ver y que hacer Que creo que se me queda corto Pero bueno, la oportunidad de poder ir otros cinco días a Washington Que es una ciudad bonísima Bueno, oye, no sé hablar Que es una ciudad súper chula Con unos edificios impresionantes Pues claro, no quiero descartarla Pero bueno, yo siempre le digo a mi marido Digo, hay que intentar ahorrar Y por lo menos cada dos años Pues oye, a lo mejor en esas vacaciones de primavera que él tiene Nosotros intentar cuadrar esas vacaciones en marzo Y que todos viajemos a Nueva York Nos encontremos ahí Y hagamos otro mini tour de la ciudad Sería fantástico O bien que nos desplacemos al estado Donde vaya él con la uni Que todavía no quiero hacerme ilusiones Así que no quiero ni mencionar el estado al que se va Pero espero saberlo pronto Que ya sabéis que en la habitación Esa pequeña donde él duerme cuando viene Tendré que hacer otro cuadro Con el nuevo estado Y la nueva geolocalización de donde esté Así que nada Bueno, al final A lo tonto, a lo tonto 8 menos 20 Voy a pitar para la ducha Os enseño el look del día Y hoy voy Bueno, como últimamente De cabeza No dejo nada de comida preparada Con lo cual cuando venga a las 3 Me voy a arrepentir Soberanamente Pero me he organizado fatal Me he organizado fatal No había descongelado ayer nada Así que ahora, a última hora He sacado unos filetes Y nada Pues cuando vengaré Unos filetes con patatas Yo sin patatas Con ensaladita Y tengo gazpacho Y eso vamos a comer Porque ya os digo Que me he organizado fatal El lunes y el martes Esta semana Ya creo que os comenté En el vlog anterior Que he doblado He tenido full time de trabajo Mañana y tarde Y he acabado rota Con lo cual No me ha dado tiempo a prever Ya lo que me queda de semana Voy a ir más descansada Así que bueno Pues esta tarde Haré también una mini compra Que luego si puedo Os la grabo también Para enseñarosla Y mañana jueves Pues a ver si me organizo Un poco mejor Con las comidas Para jueves, viernes, sábado y domingo El fin de semana Lo tengo tranquilo Entonces quizás Empiece a mirar algo de Aunque ya tengo En la cabeza Un esquema De lo que me quiero llevar de ropa Pero bueno Pues quizás empiece a mirar Tranquilamente Y nada guapis Que aquí os dejo Que me voy a la ducha Ya os enseño el look Mira pues este es el look Que llevo hoy Llevo esta parte de arriba Que por aquí es Blusita de raso Pero es que por detrás Es camiseta Los pantalones De tiro alto De Zara Que me encantan Es una talla L Y ya me baila un poquito Así que estoy feliz Y me voy a poner Y me voy a poner también De mango Esta americana Smoking Y este va a ser el look Ahora me cojo el remangador Porque ya sabéis que esto Hace falta Llevarlo así Y ahora me pongo Blusita que no sé si se ve bien No me he pasado el pelo Así que Ha sido una duchita rápida Me he maquillado Me he vestido Y sencillita A la calle A aprovechar el día Como os digo Me voy a Madrid Y luego por la tarde Pues tendré que venir Estresarme Cabrearme conmigo misma Por no haber dejado Nada de comida preparado Comer Y después Pues seguramente Un paseito Con los perrinchis Por aquí fuera Que me da la vida En cuanto me haya quitado Los tacones Y la americana Y quiero acercarme A comprar Sobre todo Yogures No tengo nada No tiene mi mami Ningún yogur Así que tengo que ir A coger yogures Y nada Tres cositas Ya sabéis que estoy En plan Ahorro Ahorro total Y estoy en plan Ahorro total Para no O porque Oye Como me voy a ir Pues no quiero dejar Más cosas Por el camino Estaba pensando Que a ver si me da tiempo Antes de irme O a la vuelta Haceros un Yo creo que ya os lo he dicho El vídeo de básicos De Amazon He pedido una cosa nueva Para la cocina Que estoy deseando Que me llegue Porque es una chulada Ya os lo enseñaré Cuando llegue Pero tengo que haceros Ese vídeo Tengo que haceros Ese vídeo Porque son cositas Que a mí me ayudan Un montón Y lo mismo Pues a vosotros También os ayuda Y nada Voy a Como me queda Media hora Para irme Voy a ponerme Otro café Tranquilamente Seguramente En la terraza Con el sonido De los pajaritos Y ya me preparo Para marchar Os veo ahora Decidme Si en este rinconcito Nuevo que puse Y con este soniquete No se desayuna bien Mira Además de los pajaritos Se oye de fondo Ganado Debe andar Algún ganadero por ahí Con las vaquitas Porque se escuchan De fondo Y nada A mí este espacio Me da la vida Al mediodía Por aquí Entra un solito Aunque bueno He comprado Para poner aquí Una hiedra artificial Hasta que crezcan Los jazmines Porque ahora mismo El rayito de sol Apetece Pero en breve Va a molestar Un montón Mirad Ya que estamos aquí Fuera Os voy a enseñar Aquí puesto Al final Melones Y mirad Cómo van Los cherry Ay Qué maravilla Me encantan Las lechugas Están ya Hermosotas Hermosotas Bueno Mirad Ya es por la noche Son las 10 Del miércoles Y acabo de terminar De preparar Los regalitos Que le voy a llevar A los profes Que se han ocupado Del sobri Estos dos años Le he cogido También unas tarjetas De agradecimiento Por Amazon Que estoy esperando Que me lleguen Para escribirlas Y bueno Pues aquí tiene Dos regalitos Que es para un profesor Y esta caja Para una profesora Yo creo Que por lo menos Un detallito Que tengan De recuerdos Y nada Ya Cerrando el día Mirad Pues aquí Con estas pintas Así termino el día Y así me despido De vosotras En este vlog Espero Ansiosa Leer vuestros comentarios Que compartáis Conmigo Que sigamos viviendo Juntas Esta experiencia Y nada guapis Que si no hay vídeo El sábado Espero que tengáis Feliz fin De semana Chao 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 Gracias.